¿Cuáles son los que han llegado? O sea, más chiquitos, pues más niños, que son los que también tenemos para definir la situación. Pero bueno, también se ha estado trabajando con Marte del Consulado para que esta situación, pues obviamente acreditar el parentesco y que esté en orden la situación en la familia de los menores. ¿En la situación regular, vamos? Hay de diferentes edades, tenemos de 13 años, de 14 años. Hay unos pequeños que vienen con papás o con tíos y esperan obviamente regularizar su situación, pero digo, hasta ahorita todo está más o menos en orden. Y sí, sí, de hecho llegaron después dos camiones y bueno, faltó hoy el primer día alguna parte porque bueno, llegan a comer, vienen cansados y eso hizo que hubiera un poquito la diferencia. Pero estamos trabajando en colaboración con todas las instituciones que estamos involucradas en este proceso para dar el apoyo y bueno, ahí nos apoyamos, válgame la redundancia. Y estamos viendo de qué manera les podemos ayudar a que legalicen su situación o saber lo que va a suceder. Sí, se les han tomado algunas declaraciones, obviamente ellos manifiestan ciertas situaciones en su país de origen, pero bueno, pues obviamente por la distancia no podemos comprobar, por eso estamos trabajando también de la mano con el Consulado.